Como ella anda, siento que quiero tocar su cuerpo, su boca me llama, quema fuego lento Recuerdo que ya anoche estoy yo en la playa, y después no hacemos besitos en mi cama Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Yana y si has llegado a este vídeo por casualidad pues te invito a que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Por aquí abajo te dejo mis redes sociales, donde más estoy es en Instagram y en 21buttons donde pongo mis últimos outfits, mis publicaciones más recientes y demás Y en el vídeo de hoy os traigo el tag del móvil Y bueno, vais a ver un poco todas las aplicaciones que tengo, fotos de pantalla, etc. Así que bueno, si os interesa pues quedaros a verlo Este es el móvil que yo tengo, es un Samsung S4 Y bueno, la funda que tengo ahora mismo es esta de Daisy Ya os hice un vídeo de mis fundas Todas me las he comprado por AliExpress creo Así que bueno, os lo dejaré por aquí para que lo podáis ver Y bueno, lo primero, el fondo de pantalla tengo este con una foto con mi novio Y aquí siempre me sale eso de un correo que es que no puedo entrar Y bueno, ahora me sale una foto que también tengo aquí con mi novio que nos hicimos en Nochevieja Y en la parte de arriba, bueno, está lo típico Ahora he quitado los datos porque si no me van a llegar un montón de mensajes Y eso es que siempre me sale ahí Y no puedo quitar el correo Así que bueno, mi móvil tiene ya 5 años Así que estoy deseando poder cambiarme ya de móvil cuanto antes Y bueno, estas son todas las funciones que tiene Lo típico, bluetooth, modo avión, datos Y la mayoría de cosas que no uso Bueno, ubicación sí, wifi Pero todas estas de por aquí en medio no las uso para nada Porque no sé usarlas Y bueno, ya como veis Lo del Whatsapp y lo de Instagram lo tengo cambiado Porque me lo cambié con un programa Creo que se llama Icorn De la app normal esta del sistema de Android Y este también que es el de la cámara Tenía más, pero bueno Y bueno, aquí en Whatsapp pues nada Tengo las conversaciones más recientes y tal El 21 buttons también lo tengo Que me gustó un montón Pero bueno, ahora pues no puedo entrar Porque he quitado los datos Pero bueno, voy a ponerlos Para enseñaros lo que pasa Es que me van a llegar un montón de mensajes Que ahora los tendré y tal Imagino, a lo mejor no me ha hablado nadie Y bueno, aquí la página principal es eso Tengo las cuatro de aquí El 21 buttons Que bueno, vamos a meternos Y nada Aquí la gente que sigo Me salen las publicaciones y tal Y bueno, aquí también tengo Instagram Con las publicaciones también de la gente Y bueno, ahora le daré like a más fotos y demás Así que bueno Vamos a salir de aquí Y también tengo Snapseed Que es la aplicación que utilizo yo para editar fotos Igual nada Subes una foto aquí De tu álbum Seleccionas y tal Y ya pues Pues puedes editarla Si queréis en un vídeo Os enseño como edito Mis fotos para subir a Instagram Y demás Y bueno, mi Instagram Siempre os lo dejo al principio del vídeo Al final y abajo Y es anita2772 Y bueno, aquí abajo También lo podría cambiar Pero tengo teléfono La galería de fotos Y la cámara Que bueno, la cámara os la enseño Pero bueno Tengo muy poca memoria Porque ya os digo que el móvil Lo tengo como cinco años Y estoy deseando cambiármelo ya Pero claro Como cuesta tanto dinero Tampoco puedo Pero bueno Esta es la pantalla Trasera La delantera Tiene menos megapíxeles Y bueno Aquí podemos encontrar Los modos que tiene El auto Beauty face Disparar varias fotos Seleccionar la mejor El best face también Y bueno Varios Como deportes Modo noche Panorámica Tono rico Borrado La verdad es que No uso ninguno Porque como ahora Tengo la cámara Y me va mucho mejor Pues eso No lo uso Pero alguna vez Si que he usado El beauty face Cuando me compré El móvil Y lo estrené Pero vamos Poca cosa Y bueno Esto se pone así Y es como doble pantalla Me parece Que ves Se me ve a mí Por ahí Que estoy con una pinta Que para qué Y bueno Lo quitamos Y vamos Para atrás Y bueno Os voy a enseñar En menú Las cosas que tengo Vale Tengo En esta página Que bueno Tengo cuatro De estas Tengo el Dropbox Que ahí es donde Más o menos Subo mis Mis fotos Me las paso Al ordenador Entonces Para no estar Con el cable Del ordenador Al móvil Y tal Pues me paso Las fotos al Dropbox Y de aquí Me las descargo Directamente Esto de etiquetas Fotos Galaxy app No lo uso La galería Como os he comentado Que la tengo también fuera El correo Gmail Que tengo varias cuentas Vinculadas La mía personal La del canal Y algunas Que me he hecho También Porque me faltaba Espacio en una Entonces me hice más Y las uso siempre Bueno Luego también Tengo el Google Que aquí Pues normalmente Siempre Busco Busco todas las cosas Y me salen aquí Las noticias Relacionadas Con las cosas Que busco Siempre Me salen cosas De educación Porque no paro De buscar cosas Por internet Y alguna cosa De De moda Y demás Y bueno Esto de Google Tampoco lo uso La grabadora De voz Sí que la uso Muchísimo Me grabo Todos los temas De la oposición ¿Veis? Como me habla O sea Me grabo Todos los temas De la oposición Aquí De forma oral Para ver más o menos Cuanto tardo Y tal Tengo todos Y que más El Group Play No lo uso El Hangouts Tampoco Instagram También lo tengo aquí Pero lo tengo fuera Esto de internet No lo uso Esto de Knox No sé qué es Bueno El Google Maps Sí que lo uso Pero Cuando quiero buscar algo Me meto Directamente en Google Y me sale Cómo llegar Y ya está No me meto aquí La verdad Mensajes Que bueno Esto poco Los únicos mensajes Que me llegan Son de Orange Mis archivos Que aquí sí que tengo Pues más O sea Todo Ahí tengo Tanto las fotos Como los audios Como los documentos Que me descargo De Google Y tal Eso del modo niños No lo uso Música Es que no tengo Creo nada Antes sí que tenía Pero ahora Como uso Spotify Pues nada No tengo nada ahí La aplicación De la Bolsa de Cataluña Que también la tengo Aquí instalada Y bueno Pasamos a la siguiente Pantalla La fila de arriba No la uso Para nada Play libros Play música Play películas Nada Y son aplicaciones Que no puedo borrar Porque vienen Predeterminadas Así que no puedo Bueno Tengo el Play Store Que ahí es donde Me descargo Normalmente todo La alarma Que la uso muchísimo Tanto la alarma Como el cronómetro Lo uso mogollón Esto que Me lo tocó Juan el otro día Y no sé qué hizo Y cada vez que hago 6.000 pasos Me avisa No sé qué hizo Pero bueno Es una aplicación De salud Y bueno Ya me ha contado Los pasos Que he hecho esta mañana Y siempre me cuenta Todos los pasos Pero no sé quitarlo Luego Aquí Que tengo todas las notas Tengo un montón Vídeos Que tengo pensado hacer Letras de canciones Alguna Que otra Nota Para que no se me olvide Bueno El traductor No lo miro de aquí Lo miro directamente de Google Esta fila No la uso para nada Y bueno El Snapseed Que lo tengo fuera Que sí lo uso El Spotify Que lo uso muchísimo Para mí es imprescindible Siempre voy con Spotify Tanto Pero veis Como Actualizar Pero no me apetece Actualizarlo ahora Bueno Ahora estoy escuchando Esta de espacio A ver si Suena Me gusta mucho Me gusta mucho Esta canción Y bueno Aquí en mi biblioteca Tengo las canciones Que normalmente Estoy escuchando Ahora mismo Que son estas Y Mi lista de reproducción Que es esta Hoy se sale a full Ahí tengo pues Música De salir de fiesta Reggaetón Temas del momento Y tal Y también tengo Otra lista de reproducción Que a ver si la encuentro Que es la del Trap De traya A ver si la encuentro Que pasa Que se me ha borrado O que Se ve que como no La estoy escuchando Últimamente Bueno es esta Trap de traya Que tengo menos canciones Pero bueno Y todo lo que escucho Bachata Reggaetón Me gusta mucho La música latina Así que Es lo que escucho Y bueno Pues eso Si queréis Seguidme Es esta lista De reproducción Y la ha creado Ana María 2772 Vale Por si os apetece Ver que música Escucho Y lo que más me gusta De Spotify Es A ver si sale aquí Lo de tu radar De novedades Que salen como Las canciones Nuevas Y demás Relacionadas con Tus gustos musicales En función de lo que Escuchas Y me gusta mucho Y bueno El story album No lo uso Y teléfono si Para llamar a la gente Y luego tengo La aplicación De Tiempo Bus Que bueno Esta la uso Para mirar A ver a que hora Pasan los autobuses De Alicante Metiendo un código El TripAdvisor Que la verdad Que lo tengo ahí Instalado Pero no No lo uso Para nada Pero la aplicación Esta que me la descargué Porque decían Que luego La iban a poner Como de pago Y dije Bueno pues me la descargo Ya y la tengo Pero la verdad Es que no la he usado Nunca Y creo que no No estoy ni registrada Pero bueno Como ya me la descargué Ahí la tengo Lo de vídeo Que no lo uso Whatsapp Si que lo tengo También fuera Y Youtube Que Youtube Pues lo uso muchísimo Siempre aquí Me llegan Las notificaciones Directas Aquí De la gente Que me comenta Y demás Siempre me sale Y luego También tengo aquí Pues mis suscriptores Me gusta ver Pues lo que ponen Los vídeos Estoy muy 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 enganchada Al ASMR Dejadme abajo Un comentario Si os apetece Que haga algún vídeo Porque llevo Como un año No un año No pero A lo mejor Nueve meses Así que estoy viendo ASMR Y me flipa Y mi novio dice No das ASMR Que vergüenza No sé qué Pero es que a mí Me gusta mucho Además que él también Lo ve Que dice mucho Pero luego No, no, no Luego dice Ambar ASMR Por las noches Cuando nos quedamos A dormir Así que es que Es un ratón Es un ratón Pirulín Y luego Bueno Esto ya pasamos Ah Y esta no os la he enseñado Aquí tengo también El 21 buttons El adobe reader Este para poder Leer los pdf Ajustes Que la verdad Que aquí me meto poco Porque no ajusto Casi nada nunca Los ajustes de google Nada Aliexpress Me meto Bastante aquí Además Que si lo compras Desde la aplicación Del móvil Te rebajan A ver Son céntimos Lo que te rebajan Pero bueno Que te rebajan Cosillas En vez de Si lo compras Por el ordenador Y bueno Estas dos No las uso La del Burger King Si para ver Las ofertas Y los cupones La verdad Que me viene muy bien Luego El búsqueda por voz No lo uso La calculadora Si Así como el calendario También lo uso Para Pues para ver A lo mejor Que día me toca tal O que día me toca cual Aunque siempre llevo La agenda de Mr. Wonderful Full encima Y bueno La cámara Que también puedo Acceder desde fuera La cámara Connect de Canon Que es la aplicación De la cámara Para poder pasarme Directamente Las fotos De la cámara Al móvil Mediante Wifi Y nada Chatón Chrome No lo uso Contactos Tampoco Porque me suelo Meter siempre Directamente Desde llamadas Y lo de abajo Tampoco lo uso Para nada Yo tengo aquí Muchas cosas Que me tengo que borrar Porque Porque no me sirven De nada Y bueno Este es el tag Del móvil Espero hacer un tag Del móvil Pronto Si me compro Algún móvil Y demás Pero bueno El otro día El otro día Hablo de hace dos meses Me estaba el móvil Haciendo como unas cosas Así un poco raras Se me apagaba Solo Tal y cual Y Y dije Buah Me tengo que comprar Un móvil Ya Me tengo que comprar Un móvil Ya Pero al final Dije Bueno Al día siguiente No lo hizo Y los estoy Prolongando Porque bueno Pero me quiero comprar El Xiaomi Mi A1 Y bueno Nada Dejadme abajo En comentarios Que móviles Lleváis vosotros Porque me interesa Y bueno Pues hasta aquí El tag Bueno ratoncillos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Cuando me compre Otro móvil Que espero que No muy tarde Y espero que Si me lo compro Es porque tenga Un trabajo Bueno De lo mío Pues nada Os haré otra vez El tag Con las cositas nuevas Y nada Deciros que os quiero Un montón Y nada Que os mando Millones de besitos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós La fama Pero a mí nadie Me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene Allá mil Yo te hago otra vez No te hago otra vez